William y Louie caminando afuera del Palacio de Kensington, Catherine y Charlotte juegan rugby. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Princesa de Gales. Estoy aquí para mantenerlo actualizado con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Hoy os traemos las siguientes novedades. Primero, en el período previo a sus inminentes compromisos reales luego de unas vacaciones, el príncipe William aprovechó la oportunidad para pasar un momento querido entre padre e hijo con su hijo menor, el príncipe Louie. En medio de la avalancha de deberes oficiales, el príncipe de Gales fue capturado en una conmovedora salida con su pequeño, y la realeza se interesó en este vistazo a su mundo privado. Un devoto entusiasta de la realeza capturó un momento conmovedor cuando el príncipe de Gales paseaba con su hijo menor y el perro de su familia por la extensión pública de los jardines de Kensington. Junto a su residencia en Londres, el Palacio de Kensington, este entorno sereno proporcionó el telón de fondo para una excursión íntima entre padre e hijo que conmovió corazones en todas partes. El avistamiento fue compartido a través de la cuenta Real Boan en Instagram, acompañado de una fotografía que muestra al príncipe de Gales y al príncipe Luis junto a su compañero Canino. La etiqueta geográfica del Palacio de Kensington añadió un toque de autenticidad al momento capturado. El entusiasta tituló decía, «Huy en Londres, ¿puedes ver a quién encontré?». El príncipe William disfrutando el día antes de la gira real con el príncipe Luis y su cachorro. La lente también se acercó, ofreciendo una mirada más cercana al dúo real y a su amigo de cuatro patas. En el vídeo, el príncipe Luis recorre exuberantemente los alrededores en un pequeño scooter, irradiando pura alegría. Otro observador real atento reveló que también se vio a la princesa de Gales, Kate, dando un tranquilo paseo cerca del Palacio de Kensington. La palpable tranquilidad de los jardines de Kensington a menudo sirve como un respiro para la familia real, ofreciendo un santuario privado en medio de sus deberes públicos. Una periodista y admiradora real dedicada compartió su propio encuentro con la princesa durante una experiencia de té de la tarde en el lujoso pabellón del Palacio de Kensington. En un delicioso giro del destino, vio a la princesa disfrutando de su momento de ocio. Kate estuvo acompañada no solo por su hijo menor, el príncipe Luis, sino también por su querido compañero Canino, quien le brindó compañía mientras el príncipe William estaba fuera atendiendo sus responsabilidades. El periodista, consciente de la privacidad de la familia real, optó por no capturar fotografías de la encantadora escena. La decisión fue recibida con el aprecio de sus seguidores, quienes la elogiaron por respetar los momentos íntimos de la familia. El sentimiento se hizo eco de sentimientos como wow, eso es increíble y aprecio que les hayas dado tiempo a solas esta vez sin tomar fotografías, eres una gran chica. Aunque un seguidor expresó envidia por perderse un vistazo del príncipe Luis, el periodista ofreció un vistazo a su crecimiento y respondió, se está volviendo tan grande. Este dato sobre el crecimiento de Luis deleitó a los fanáticos que esperan ansiosamente actualizaciones sobre el joven príncipe. La entrañable interacción de Kate con un niño durante su paseo añadió una capa encantadora a la narrativa. Riendo mientras el niño agitaba la mano y gritaba yo, yo, Kate recordó en broma, me recuerdas a mi pequeño Louie. Él sigue diciendo yo, yo, yo y quiere venir conmigo a todas partes. Esta alegre anécdota permitió vislumbrar la dinámica lúdica dentro de la familia. Si bien las apariciones del príncipe Luis han sido relativamente poco frecuentes, los intereses reales siguen esperando con impaciencia su presencia. Kate y William se han esforzado por proteger la infancia de sus hijos de la mirada pública, de la privacidad consciente y de la normalidad siempre que sea posible. Aproximadamente cuando el príncipe Luis cumplía cinco años, persistía la tradición de compartir nuevos retratos de él. Los orgullosos padres compartieron dos fotos encantadoras, una en la que aparece él jugando alegremente con una carretilla y otra en la que aparece con un acogedor suéter azul de punto. Los retratos de este año, sin embargo, tenían una diferencia sutil que llamó la atención de los observadores astutos. A diferencia de años anteriores, donde la propia Kate capturó las fotografías espontáneas, los retratos de este año fueron tomados por la fotógrafa Millie Pilkington. Conocida por su experiencia en retratos infantiles en blanco y negro, Pilkington prestó una perspectiva única a las imágenes, añadiendo un toque artístico al comportamiento alegre de Louis. En una encantadora desviación de lo convencional, la primera foto de Louis en la carretilla incluía un delicioso cameo de la propia princesa. Este cambio de enfoque matizado señaló la evolución de la narrativa de la familia real, a medida que continuó equilibrándose con el deseo de tradiciones auténticas y significativas. Aunque la personalidad del príncipe Louis sigue siendo un tanto misteriosa, las fuentes lo han descrito como descarado, un rasgo que comparte con su hermana, la princesa Charlotte. Esta fascinante visión ofrece una visión de las dinámicas que dan forma a sus interacciones familiares, mostrando un rico tapiz de personalidades dentro de la casa real. A medida que la familia real evoluciona y crece, estos momentos de intimidad y autenticidad resuenan profundamente en el público. La tranquila salida del príncipe William con el príncipe Louis subraya la importancia de forjar vínculos duraderos en medio de las exigencias de los deberes reales. Con cada interacción sincera y experiencia compartida, la familia real continúa creando un legado arraigado en el amor, la tradición y las conexiones genuinas que tocan los corazones de admiradores de todo el mundo. A continuación, más allá de sus obligaciones reales, la princesa de Gales, Kate Middleton, encarna no solo la gracia y la elegancia, sino también una alegría vibrante como madre. Ella atesora los preciosos momentos compartidos con sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Dentro de los límites de su vida privada, el compromiso activo de Kate con sus hijos pinta el retrato de una madre dedicada y enérgica que fomenta su amor por los deportes y el juego. En la comodidad de su jardín trasero, Kate practica frecuentemente deportes y juegos con sus hijos, fomentando un sentido de camaradería y entusiasmo. Si bien su papel dentro de la monarquía está cargado de reglas y responsabilidades, Kate y su esposo, el príncipe William, infunden alegría en sus compromisos públicos conjuntos, especialmente cuando participan en actividades competitivas. Desde el ciclismo hasta la vela, desde la carrera hasta el rugby, el príncipe William y la princesa Kate parecen felices cuando participan en competencias amistosas. Esta dinámica enérgica no se limita únicamente a los adultos. Su generación más joven también participa activamente y adopta esta cultura de juego y competencia. La princesa Charlotte, a la edad de ocho años, destaca como una encarnación radiante del espíritu competitivo de su madre. El legado de tenacidad parece haber pasado sin problemas de madre a hija, ya que Charlotte exuda igual fervor por los deportes y una sana rivalidad. Los informes la han descrito como muy en su molde y poseedora de una vena competitiva formidable. En la historia de la familia real, la inclinación por las actividades deportivas se ha transmitido de generación en generación. La destreza del rey Carlos III en el campo de polo es legendaria y logró fomentar el amor por este deporte entre sus hijos. Los años de los jóvenes príncipes en Eton College alimentaron aún más su conexión con los deportes, ya que el rugby y el esquí se convirtieron en pasiones compartidas con su madre. La evidente dedicación de la princesa de Gales al deporte y al fitness se vio recientemente cuando participó en ejercicios de rugby en el Maidenhead Rugby Club. Con una camiseta turquesa de rugby de Inglaterra, joggers azul marino de Sweaty Betty y zapatillas deportivas de Lululmon, Kate se unió a los jugadores para un partido amistoso de Rugby Netball. Su destreza atlética quedó en plena exhibición mientras abrazaba el aspecto físico del juego. El compromiso de Kate con los deportes va más allá de su disfrute personal. Como patrocinadora de la Rugby Football Union, se enorgullece de su papel y apoya activamente el crecimiento y desarrollo del juego. Su compromiso con los clubes deportivos locales subraya su creencia en el impacto positivo que pueden tener en la vida de los niños, fomentando valores de trabajo en equipo, disciplina y camaradería. La influencia de la princesa no se limita únicamente al rugby, involucra a sus hijos en una amplia gama de deportes y actividades, ofreciendo un entorno holístico para su crecimiento. A través de estas experiencias compartidas, Kate está dejando recuerdos duraderos llenos de risas, vínculos y una pasión compartida por el juego. Los partidos de rugby en el patio trasero, los juegos animados y las interacciones entusiastas hablan de la madre dinámica y cariñosa que es, trascendiendo su estatus real. Mientras la princesa de Gales continúa alimentando el amor de sus hijos por los deportes, está creando un legado que va más allá de los títulos reales. Su capacidad para fomentar un espíritu de juego, competencia y camaradería dentro de su familia pinta una imagen conmovedora de una madre que asume su papel con alegría y autenticidad. Con cada juego compartido, cada interacción energética, Kate va moldeando el carácter de sus hijos, enseñándoles valores que resonarán a lo largo de sus vidas. En este viaje, ella no solo es una representante de la monarquía, sino también una encarnación del poder del juego compartido, el amor por los deportes y los lazos duraderos de la familia. Finalmente, quiero agradecerles mucho por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Déjanos saber a mí y a todos tus sentimientos comentando tu opinión sobre este video. Soy Princesa de Gales, nos vemos en el próximo video.